Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile, esta vez te ayudare a completar el nuevo evento para conseguir la chopper completamente gratis, asi que vamos al grano. La primera misión diria, consigue la medalla de baja doble en partidas multijugador, por si no sabes donde se encuentran las medallas, estan aqui, te las enseño. Y basicamente se trata de hacer una baja doble, no tiene ciencia. La haces 8 veces. La siguiente es casi lo mismo, consigue una medalla de baja triple en 5 veces en partidas multijugador, entonces asi mismo, te enseño la medalla. Y tendrias que hacer 3 bajas sin morir. La siguiente seria, consigue la medalla sobreviviente 3 veces en partidas multijugador. Bueno esta muchos no han de saber que mismo se hace para conseguirla. Y lo que tienes que hacer es matar a un enemigo cuando estas gravemente herido. Ahi les dejo la medalla para que la vean. Y ya la ultima misión, seria de conseguir 200 medallas, estas pueden ser de cualquier tipo. Solo jugando como siempre podrás obtener esta misión. Y bueno si te sirvió el video dejame tu poderoso like y no esta de mas decirte que te suscribas. Subo todo acerca de este juego. Y me vendría bien tu apoyo. Gracias por ver el video. Bendiciones para todos, tomen mucha agua. Adios.